Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos Red Bull decide su futuro luego de la muerte de Dietrich Matesich y bueno, como sabemos luego de la muerte del empresario y director de las escuderías de Fórmula 1 de esta marca austriaca especialista en bebidas energéticas establece, esta misma compañía establece un plan de sucesión que incluye también a los mismos conjuntos y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos el éxito sin precedentes de la marca multinacional austriaca Red Bull tanto como una firma de fabricantes de bebidas energéticas como en los distintos campos y negocios a los que se extendió como lo fue la Fórmula 1 son en gran medida consecuencia de la gestión y expansionismo de Dietrich Matesich que junto con sus socios tailandeses tuvo la idea de fundar esta compañía multinacional el resto ya es historia y bueno, con esto como consecuencia del fallecimiento del mismísimo Matesich hace ya dos semanas atrás luego de una larga batalla contra el cáncer la marca de los toros rojos comenzó a impulsar el plan de sucesión que según se hizo saber por carta a Mark Matesich o sea, el hijo del fallecido Dietrich que era voluntad de su padre y posee el respaldo de los cofundadores de esta empresa multinacional de Tailandia y bueno, como sabemos en este contexto de transición a partir de este momento la gestión de la escudería Red Bull se llevará mediante una junta directiva sustentada en tres pilares fundamentales los cuales son Franz Watzlawick, quien es el CEO del negocio de las bebidas Alexander Kirschmar, quien va a ejercer de labores director financiero y Oliver Minchlaf, a quien quedan encomendadas los trabajos de CEO de los proyectos corporativos de la marca Red Bull y las inversiones y bueno, a este respecto Mark Matesich quiso compartir su satisfacción y confianza en el nuevo triunvirato bajo el que se regirá el futuro de esta marca multinacional austriaca en cada uno de sus ámbitos y bueno, Franz, Alexander y Oliver eran nuestro equipo de ensueño estoy muy feliz de que asuman esta labor eso declara el hijo del reciente fallecido el recientemente fallecido Dietrich y bueno con esto, los equipos de marca en la Fórmula 1 o sea Red Bull Racing y Scudri Alfa Tauri quedan reservados a Oliver Minchlaf junto a la gestión financiera de Alexander Kirschmar indagado en el currículum de Minchlaf y hay que recordar que el empresario ya posee experiencia dentro del apartado deportivo de esta empresa multinacional austriaca en concreto en el mundo del fútbol donde fue director del equipo de propiedad también de la marca Red Bull Leipzig y también anteriormente fue el máximo responsable de los compromisos de Red Bull en la esfera del fútbol y bueno, previamente a esta designación Christian Horner se pronunció hace algunos días acerca de la nueva cadena de mandos sentenciados y bueno el futuro está establecido a lo que el mimísimo británico agregó esto ha sentado una base muy sólida para el futuro y con ello en 2026 Red Bull se convertirá en un fabricante de unidades de potencia era la pieza que faltaba en nuestros rompecabezas y él tuvo la visión para permitir que eso sucediera eso dispuso el jefe del equipo misilado Milton Keynes confiado en mantener en estatus que y la progresión actual y qué tan buenos frutos le reportó y bueno, y con esto finalizó el mismísimo Christian Horner y tal como hemos hecho con el chasis llevaremos ese mismo espíritu su espíritu a la futura empresa de motores bueno, y con esto me despido adiós, comifuera, chao